Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. Bendita independencia de la Fiscalía General. Por eso el presidente sigue diciendo que lo suyo no es la venganza y que su gobierno no va a presentar una denuncia contra sus antecesores. ¿Qué necesidad si para eso está el fiscal Gertz Manero, quien acaba, por ejemplo, de jalar toda la atención de la prensa para informar que Lozoya presentó una denuncia de hechos en la que señala a Videgaray y al mismísimo Peña Nieto por ordenarle entregar 100 millones de pesos de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para asesores electorales extranjeros de la campaña de Peña a la presidencia? A ver, ese posible delito ya prescribió, ¿eh? Pero Lozoya también dio nombres de diputados que presuntamente fueron sobornados para operar las reformas del Pacto por México, pero dijo Gertz, esos se van a reservar hasta que haya más pruebas, o muchos dirían, hasta que haya necesidad de un nuevo capítulo de la serie. Ese es el meollo. La denuncia, el anuncio y las pruebas son buenas desde ya, pero para el juicio mediático. ¿Por qué decimos bendita independencia? Pues porque el presidente solo recibe las bondades de la percepción de justicia. Si no sale la jugada, si Lozoya no pisa la cárcel y las pruebas no sirven para inculpar a Peña, el único que queda mal es Gertz y, en su caso, los jueces. Pero mientras, nos mantendrán en suspenso hasta el siguiente capítulo. Opinan.